En el accidente de tránsito registrado en Aguachica, falleció un motociclista. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Rodríguez, de 26 años, quien de acuerdo a la información que dio a conocer la familia del hoy fallecido, este se movilizaba en una motocicleta con destino hacia su trabajo, ubicado en el barrio San Martín de Aguachica, Cesar, cuando ocurrió el accidente. Rodríguez quedó gravemente herido siendo remitido a la clínica Erasmo de Valledupar, en donde falleció debido a un trauma craniocefálico severo. La víctima era oriunda de Aguachica y residente del barrio María Eugenia, de dicha localidad, y padre de dos menores de edad. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Gracias por ver el video.